Cambia tus billetes por dinero real, invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Visita compreoro.com y conoce los nuevos formatos de entrada. Un cuarto y media onza precio referencial por lanzamiento. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. No lo olvides, compreoro.com y refugies en tiempos de incertidumbre. Pasita, póngalo. Pasita, póngalo.